Antes de que comience el video, quiero pedirles una disculpa por no subir videos Ya voy más de 3 semanas que no he subido videos Pero bueno, en fin Ahora si, viene lo chido, brothers Con eso cualquiera se tranquiliza ¿Qué onda poquitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ahora te traigo... ¿Qué te traigo? Una hamburguesa Si, pero ya sabes, cuesta un like ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo ¿Ya? Vientos, toma tu hamburguesa Y ahora si, que comience el video Bueno pollitos, ahora les traigo 3 configuraciones Que te van a servir para dar tiros a la cabeza Si, como lo escuchaste Vamos a comprobar estas 3 configuraciones Y la número 1 te la estaré dejando en pantalla En general le vas a poner 50 En punto de rojo, 100 En mira por 2, 16 En mira por 4, 18 Y en AWM en 20 Con esta configuración vas a romper cabezas y te dirán un hacker Pero no, no va a ser así Pero no, no va a ser así En mira por 6 y en mira de AWM en 5 La verdad estas configuraciones están rechetadas Vamos con la última Aquí en general le vas a poner 38 Mira de punto rojo 41 En mira por 2, 0 En mira por 4, 61 Y en AWM lo vas a subir al 100 Espero que te hayan servido estas configuraciones Que en lo personal yo ya las probé Y revientan cabezas Bueno aquí les dejaré unos varios clips Que he tomado Para que se los enseñe Y vean que si funcionan estas configuraciones Bueno chicos sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye Someday We'll all be free